Sábado de Gloria Momento de la luz Miren lo que es esto Parecería que hubiera Que se expandiera la luz Estoy con la luz apagada a propósito Porque en este momento Lo que es la liturgia Estamos esperando El elemento fuego El elemento El elemento aire El elemento agua El elemento tierra En lo que va a ser El encuentro Con lo que es la resurrección Estaba escuchando un sacerdote brillante Y por supuesto Como no podía decir de otra manera Dejando a lado que a todos les deseo Feliz resurrección Feliz renovación Y me puse a analizar Palabras Que con la luz baja Déjenme bajar un poquito el volumen No hay dos luces Se reflejan La palabra liturgia La palabra liturgia En primer lugar Significa servicio público O ritual Y claro que Mi ayuno Ha sido en estar con ustedes No saben lo que me ha costado estos dos días Que ha habido silencio No se ha trabajado No se ha trabajado En la casa de abajo Hoy estuvimos Samantha Y yo Con mi nuera Y mis nietos Francis es la reencarnación Del papá Del papá Del abuelo Del tata Entró directo Donde vino Me trajeron de vuelta Al cuarto del tata Las mismas formas De ponerse el dedo en la boca Es Es como si Es como 46 años Y ahora lo veo Nos miramos a los ojos Con Francis Dejando de lado Que están todos los otros nietos A cual más maravilloso Pero nunca he visto una cosa similar Hasta la madre me dice Mi hijo Paul me dice No puedo creer más Es como tenerlo A papá Acá Los gestos El mirar para otro lado Y no contestar Etcétera Etcétera Las cosas Que pudimos Estar juntos hoy Mientras están En reforma De su casa Una salida Han sido Estos dos días Han sido De mucha introspección De mucha Están en silencio Con uno mismo Ayer me senté A tejer En una plaza Mejor dicho A terminar Un atrapasueños Y yo supongo Que No se trata De ir Y cumplir Es decir Cristo No necesita De nosotros Que vayamos Y cumplamos En un lugar Determinado Sino Sino que hay una parte Muy hermosa En la Biblia Que dice Dejando de lado Que el Salmo 51 Y el Salmo 91 Estuvieron muy presentes En esta semana En esta semana De rito Que está basada En la cultura Judío Judía Totalmente Empezando Por el pan Y el vino Que el vino Es sagrado Para los judíos Pero Cristo elige Combatirse Comer Y beber Hacer esto En nombre De mi Yo no 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 fui A la iglesia Preparé Mi propia mesa Mi propia agua No puedo tomar alcohol Me hice Mi propio pan Y a todos Los creyentes Creyentes En lo que sea ¿No? Ahí esperen un poquito Que esto Que algo Que no debía Bueno A ver Esperen un poquitito Quería comentarles Que este sacerdote Habla mucho Y uno escucha La palabra La liturgia La liturgia La liturgia Y es pecado Abrir las cartas Consultar Cuando sabemos Que hasta el día De hoy Nos tiene falta El pérdido Tengo la imagen Del colgado Del Cristo Que eligió Desafiar al Padre Y ser Él El Cordero Del sacrificio Porque eso es lo que Tenemos que tener En cuenta Tenemos que retortaernos En la época Histórica En lo que era El sacrificio Del Cordero Entre lo que era Me debéis dar Ay por favor Conectado Una nueva red Analizando la red Analizando la red Es increíble Siempre a la misma hora Alguien se conecta A esta red Perdón la interrupción Es costumbre judía Del Pesaj Y de otras festividades Como de muchas culturas Del mundo Tienen que sacar Dejenme apagarlo Porque no voy a ahogar El hacer sacrificios Algunos sacrifican gallos Otros sacrifican toros Otros tienen La mesa del sacrificio La pregunta es ¿Qué sacrificio hemos hecho realmente? Yo opté El sacrificio mayor Mío Ha sido estar callada Por dos días Disfrutando Del más absoluto Silencio Soñando Unos sueños Maravillosos Todo el tiempo Soñando con Atenea La justicia Increíble fue Llamando Los ángeles Para tener La certeza En las elecciones Que uno debe hacer En las decisiones No me privé del mate No me privé del chocolate Porque El sacrificio Lo tiene que hacer uno Donde más le duele Y El voto de silencio Es un sacrificio Increíble Más para los que no tenemos Con quien hablar ¿No? Hablar con ustedes Es un regalo Entonces hablamos De la liturgia Que la primera Es la liturgia De la luz Uno entra a la iglesia Por el sirio prendido Entre el sacerdote Mira lo que es esto Es inaudito No me quema Ustedes dirán Es algo de la luz Es algo de la luz Voy a plantear la luz Se pide que todo Esté a oscuras Porque estamos Encendiendo De lo que es Ese fuego El elemento Fuego Los bastos Se está encendiendo Un fuego Fuera de lo que es La iglesia Para luego Prender un sirio El sirio Pascual Ingresarlo A la iglesia Y que cada cual Lleve su propia luz Su propia velita La cerque Vamos a tomar Una velita Que ya está bendecida Lo pueden hacer Ustedes Lógicamente Esto debería haberlo grabado Más temprano Y con esta velita Estamos todos Compartiendo La mayor oscuridad Y esperen que apago la luz Compartiendo en la oscuridad La espera de la luz De que se pueda encender Todos Esperando La hora En que se va a iluminar Dejen de poner la cara Dentro de la liturgia Que no necesitan verme la cara El elemento fuego Eso es el primer elemento Y automáticamente lo asocié Con las cartas de Tarot Como no podría ser de otra manera Ustedes me dirán Ay que profana Que estás haciendo Todos son rituales Somos animales ritualistas La segunda liturgia O servicio público Es decir Ritual En antiguo griego Es la liturgia De la palabra El signo de espadas O las espadas Esperen que prende la luz Las espadas Son la palabra Cuando Cristo dice Preparad vuestras espadas Es preparad vuestras palabras Elemento aire Las palabras ¿De dónde vienen las palabras? Se lee Toda la trayectoria Del pueblo judío Desde los orígenes Desde saliendo de Egipto El Pesaj Moisés Moisés El maná del desierto Es muy larga la parte De las palabras De la liturgia De la palabra El elemento espadas La mente La palabra en el principio Fue el verbo Lo que diga Se va a manifestar O se va a dejar de manifestar Como el pensamiento La palabra es un proceso pensante Aunque muchas veces Hablamos en pensar Que ese es otro problemita Pero generalmente Hay que hacer una elaboración De juicios O creencias Que ya tenemos O que tenemos Que aprender a cambiar Que eso es precisamente La carta del juicio O el elemento De la resurrección Renacer a una nueva Una nueva Semilla Dejando de lado Que en todos estos Donde se origina La historia Donde se origina Las religiones monoteístas Estamos en plena primavera O sea Se está transformando Un ciclo De renacer Cuando en Sudamérica Y me pregunto Cuando llegaron Los conquistadores A Sudamérica Y era otoño ¿Cómo hacían Para hacer la Pascua? Que todo estaba En dormancia Todo estaba quietándose Era la época De cosechar Los frutos No de sembrar La semilla La tercera liturgia O ritual Servicio público Es una obra En Antigua Grecia Había que hacer Obras Es decir Una liturgia Como un servicio público En las clases Aristócratas Lógicamente De ayudar A los demás O de actuar O de Dar una charla Etcétera Etcétera Luego viene La liturgia Del agua El elemento Copas Por eso Especialmente En el tarot De Rider White Que creo que voy a volver a usar Los dos tarot tradicionales El mítico Con el que empecé Y el de Rider White Para no distraer Tanto las imágenes Tenemos Tenemos El lavarnos El agua El agua Y la sal Vosotros Sois La sal De la tierra Sin vosotros La sal Quedaría Insípida La sal Y solta En agua Nunca puede Quedar Insípida Sino que habla De saláctenos Que significa Los que son Diferentes Los que van Y enseñan Los que adoban Los que conservan Porque la sal Era Y es Un conservante Está en toda la Biblia Busquen la palabra sal Cuantas veces Lot La mujer de Lot Es transformada en sal En una estatua de sal En Sodoma y Gomorra Y hablando de vino Después que Quedan Las dos hijas De Lot Le dan vino Elemento sagrado Para los judíos A Lot Lo duermen Y se embarazan De su papá Para que siga La tribu Porque el vino Es una bendición Cuando se establecen Como agricultores La vid El olivo El monte De Tsemaní Un pueblo agricultor El agua Y el vino Lógicamente Que cuando estamos Hablando de las copas Déjenme ver Si puedo hablar esto Estamos hablando De nuestro campo emocional De lo que sentimos Cómo limpiamos Esa impureza De bronca De odio De resentimientos No sé si les ha pasado Que uno está Agotado realmente Por supuesto Que no se bañaban Con ducha Y con calefón Eran baños rituales Todavía están En Colonia Del sacramento Hay El espacio Donde estaba El baño ritual Donde se entra Puede entrar La pareja Puede entrar La persona Se sumergía entera Ahí viene El bautismo Somos Somos Por eso Se dice tanto El bañar Arrastrar Sacar De todo Nuestro Cuerpo Energético Estamos hablando De lo que no se ve No nos podemos Tomar la Biblia Al pie de la letra Es un simbolismo Toda la Biblia simbólica Y sigue La liturgia del agua Y la liturgia De la Eucaristía ¿Qué es la Eucaristía? Es el agradecimiento Dar Eucaristus Dar Gracias Con el pan Y el vino El elemento Tierra Lo tangible El pan Y el vino Pero ¿Dónde pasa Todo eso? Sobre un altar Como está Esta mesa Sobre un altar Que era La mesa Del sacrificio Ritual Por eso No es que haya Una mesa Cuando el sacerdote Está dando una misa Sino que representa La mesa Del sacrificio Todo Es ritual Ahora Imagínense Si nosotros Lo traspolamos A otras culturas Donde A la misma Cultura judía Donde se sacrifica El toro El mejor toro Inclusive Uruguay Vende Una forma especial De criar Los animales Una forma especial De hacer un vino El vino Que no me acuerdo Como se dice Cosher La sal Cosher El vino Cosher No puede La vid Tocar el piso Tiene que esperarse Cuatro años Tal es así Que la gente Era eximida De ir a la guerra En Deuteronomios Si tenía una vid Plantada Porque había que esperar Cuatro años A que diera Sus frutos Es tan apasionante ¿Por qué Cristo Toma el vino? Comed Y bebed Que esta es mi sangre Y este es mi cuerpo Tenemos que ponernos En el espacio físico De la Santa Cena Que estaban celebrando La Pascua Porque Cristo era judío Iban a celebrar La Pascua Como hacen todos Los judíos del mundo Hasta el día de hoy Que lógicamente Había que buscar Un chivo expiatorio Que es El judio Ispariote Hubiera sido Cualquier otro Pero había que culpar El cristianismo Tenía que culpar A otra raza A otra cultura Monoteísta También La primera cultura Monoteísta Creencia El país monoteísta Por excelencia Es el cristianismo Es el judaísmo Jesús judío Él Mientras Marta Y las mujeres En la cocina Hasta el día de hoy Las mujeres Tienen esa cocinita Pequeñita Donde preparaban Los manjares No podían Compartir la cena Excepto María Magdalena Excepto María Magdalena Que quiero hacer Una acotación Muy importante Porque las únicas Que estuvieron En el Golgota No fueron Los apóstoles Se fueron corriendo Dispararon Todos Se quedaron Las tres mujeres Verónica María Y la otra María La madre Imagínense Que le estén Crucificando a su hijo Cuando dice He aquí a tu madre Y a tu hermano Y le dice mujer No le dice madre Él era el hijo Del padre Tenemos ya Como las mujeres En la santa cena El cuadro De la última cena Que conocemos Con María Magdalena Al lado Etcétera Inclusive están Los tres apóstoles Hay una mano Detrás Es muy apasionante Mírenlo Están los escritos Apócrifos Yo no quiero ir Para nada En contra De la iglesia católica Por favor Ir de los rituales Solamente estoy hablando De mitos Historias Relatos Experiencias Que es lo crístico Para uno Ayer por ejemplo Yo preparé Mi sal Con los tres clavos Y mi agua Para tener la casa Protegida El resto Del año Porque está El día oscuro El día En que desciende A las profundidades De la tierra Para renacer El domingo De pasco Que ocasión ¿Qué ocasión Se será Basada en una fiesta Del paganismo? ¿Qué por qué cambia La fecha De semana santa? Porque viene Después de la luna Del miércoles De ceniza Tal es así Tal es así Que el papa Francisco Brillantemente Se le ocurre Estipular Una fecha Determinada Y no basado En las fases De la luna Los astrólogos Es el regalo Del paráclitos O el espíritu santo ¿Qué hablamos De la ofrenda De la vida manifestada? El pan Y el vino El elemento oro Lo tangible Lo que uno puede ver Porque Es como que Si no vemos Una estatua De no adoraréis Falsas imágenes No hagas imágenes Tal es así Que la iglesia Metodista Y muchas iglesias Evangélicas No creemos En un Cristo Crucificado Creemos en un Cristo Que ya bajó Del elemento De tortura Que ya está Caminando Entre nosotros Con nosotros Y dentro De nosotros El ser Crístico La presencia De Cristo Es No le hagas Al otro Lo que no te gusta Que te hagan a ti Pero no hagas Con los demás Lo que tú No harías Con ellos No os preocupéis Por el día de mañana En la iglesia Estés Entonces Tenemos que recordar Que todas estas mujeres Que fueron las únicas Que untaron con óleos Iban a preparar En el sepulcro Iban a Esa piedra Movida Está Ay, por favor No me puedo acordar Animatea José de Animatea Que presta su tumba Porque tener una tumba Era cosa de ricos Y les pregunta el ángel ¿Qué estás buscando? Y imagínense Magdalena Y María Que sale corriendo No está No está Lo han robado Imagínense El alboroto ¿No? Como dijera Mateo Pasaron los días Y sabes que Cristo Y sabes que Cristo Resucitó Y sabes que Cristo Resucitó Y Mateo dice Si no veo la llaga En su costado Si no puedo meter la mano En la llaga De su costado Yo no creo Benditos aquellos Que no tienen que meter La mano En la llaga De Cristo Para creer Muy bien Eso es creer Entonces La palabra pan ¿Qué significa? El pan nuestro De cada día Danos hoy Es la panacea La alegría La palabra pan Del Dios Pan Dionisio Baco Dionisio Es El todo No podemos usar La traducción literal De James Al inglés Luego de Gutenberg Que imagínense Tradujo El primer libro Impreso Fue en la Biblia Entonces tenemos Que tomar las cosas En su verdadero sentido Entonces yo ahora Quiero bajar la cámara Y quiero hacerles Una lectura Me tomo el atrevimiento De hacer una lectura Más que nada Que hable Tu anástasis ¿Qué es la anástasis? Tu resurrección Tu volver A levantarte A restaurar A restaurar Nuestra energía Nuestro espíritu Porque Volver No se trata De que vamos a aparecer Todos Son teorías Muy encontradas Esto de la reencarnación Reencarnación Que es como que Lo que reencarnas O se La resurrección Es del alma El alma no muere El alma Busca otro cuerpo Donde habitar Y cuando te dicen Ay sí Porque es este Tu reencarnación Pasada O que fuiste En otra reencarnación Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Entre la reencarnación Y la resurrección La resurrección La hacemos Todos los santos días Cuando optamos Por seguir Haciendo lo mismo Que ese es El milagro Pascual Pero no se trata De comer chocolate A lo loco Y llenarnos De huevos De pascua De easter De En inglés La diosa O la diosa Ostara De ahí viene Easter No había tal cosa Como los huevos Dejando de lado Que el pueblo judío Como era el Pesaj Y no podía Elaborar alimentos Guardaban los huevos Hervidos En cal En enormes tinajas Y pregúntense ¿Por qué? El primer milagro De María Porque María La madre de Cristo O esa mujer Como dice él Como si no tuviera madre No la reconoce Como madre Ustedes son Mi madre Y tú Juan Cuídala Le encarga Juan Hasta que Se desplaza De tal forma La imagen De la mujer Por el Por la jerarquía Eclesiástica Una vez Formada La iglesia católica Que no se permiten Mujeres papas Aunque se dice Que hubo una Que es la suma Sacerdotisa Me parecería Que hay una misoginia Un odio Hacia las mujeres Por suerte En la iglesia Metodista Creo que En la metodista Se permiten Mujeres pastoras Como en otras Iglesias Evangélicas Muy bien Muy bien Entonces Lo que yo quiero sintetizar En esto Es como Todos los Símbolos Que tenemos Dejando de lado Que Pixie Coleman Cuando diseña El tarot The writer Se había vuelto Católica De la orden De la Golden Dawn Que tenía mucho De influencia Acá tienen A la virgen Con el cáliz La reina de copas Esperen un poquito Que les quiero mostrar Esto Sus diseños De las iglesias De las catedrales En el Cinco de Oros Hay un símbolo Acá está el símbolo En el Cinco de Oros De la salvación De la iglesia Hay un ancle Inclusive Está En la noche Insomne Fue muy influenciada Ella Por la iglesia Católica Dejando de lado Como ya les he dicho Acá está El canuceo El ángel Las dos copas Los dos espíritus Unidos Y vamos a hablar De los bacanos mayores Con el como el juicio Miren la mano Que ofrece la copa De lo emocional De lo Todo lo que tenga que ver Con lo Se relaciona mucho No el alma El espíritu Hay un emblema Muy importante Está el sacramento Está la bandera De la paloma De la paz Perdón De la hostia Y ahí no podemos Más que Inclusive Esta letra Es muy importante Hay todo un simbolismo En las cartas De tarot Entonces Cuando se condena Leer las cartas Que es como contarles Un cuento Es como que se prohibiera Que en la semana santa O en el sábado De gloria Como es hoy Yo les pueda relatar Una historia La historia De lo que sería Lo que uno percibe Que va a venir Para ustedes Tenemos el diablo La figura Todo viene del diablo Sin el mal Como reconoces el bien Las virtudes del ángel De la templanza La recuperación De la fe El dogmatismo Del sumo sacerdote Acatar la ley Y el colgado Ni hablar ¿No? Muy bien Quería mostrarles Esto como una mera Comparación Esperen un poquito Que las ordene Porque vengan Después Miren lo que es La imagen De la Virgen María O de la papisa ¿Por qué todas las vírgenes Tienen una luna? Porque corresponde A la diosa Tocos Tal es así Que Jesús Cuando le dice Ella no es mi madre No se decía madre Se decía Tocos La tocología Es lo que tiene que ver Los tocólogos Son los ginecólogos Que no es que andan Toqueteando Simplemente son La diosa Tocos La diosa De la reproducción Muy bien Dejen ordenar esto Ponernos en su lugar Y voy a bajar La cámara Quiero decirles Que realmente No sé Lo que va a pasar Esta semana Mi hijo Se va a ocupar Voy a prenderme luz Mi hijo Se va a ocupar De hablar Con quien tenga que hablar Yo voy a tratar De mantener silencio Porque está Mercurio retrógrado Y Cuando Mercurio Está retrógrado La cosa Se pone brava Bueno ¿Saben que cometí El error De apagar Sin querer Acto fallido A ver si puedo Acercar esto Un poquito Lo que acerca Y aleja La cámara Para que ustedes vean Ahí A ver si Corremos esta luz Esperen un poquitito Muy bien Entonces una vez Que les he mostrado Estas cartas En lo que es Tu energía de fuego La energía de la luz Que te alumbra La energía mental La energía La liturgia del agua Es decir El ritual del agua Y el ritual de la tierra Del pan y el vino Las voy a guardar Porque en realidad Me gustaría Déjenme ordenarlas Porque si no No vale Este es el tarot El que nunca me acuerdo De The Art Nouveau Vamos a tratar de Se las quedas así Y lo que voy a hacer Antes que nada Vamos a ver Una Dos Tres Y cuatro Cuatro montoncitos Y hablando de los huevos de Pascua Tienen que recordar Que es en honor A La diosa Istar Fue una fiesta pagana Que no se pudo combatir Acá lo que tengo son Para el elemento Que es La Eucaristía De lo material Yo no tengo Pan y vino Porque no puedo comer pan Y no puedo tomar alcohol Pero Esto es lo que significa El elemento tierra Materializar las cosas Montón número uno Ahora vamos a pasar Uno Dos Tres Cuatro A ver Que te dicen Los ángeles Lo estoy haciendo Adelante de ustedes Porque quería hablarles Un poquito Las charlitas Este sábado A ver Si están De derecho Vamos a hacer Cuatro Montoncitos Quiero saludar Muy puntualmente A una brillante Maestra De la normal Figueroa Que está pasando Un momento Muy difícil Que ha sido Una luz Realmente Es Liz Figueroa Y yo siempre Le decía luz Con su hija Enferma Lo mejor Para ella Una guerrera Realmente Una luchadora Una mujer Que ayer De una charla Tan maravillosa Sobre lo que estaba viviendo Con una humildad Con un don de gente Con una entereza moral Y a todos Los que de una U otra manera Estén pasando Por momentos difíciles Y tengo que contarles Que hoy Mi madre De 101 años Fue invitada Llevada en el auto Por mi hermana menor 40 kilómetros A su casa 40 kilómetros Del centro De donde vive Mi madre Imagínense 103 años Me mandaron Las fotos Bueno Doble 3 Me equivoqué Esperen un poquito Que le gustara el 4 Este Y ustedes pueden creer Algo En audito Viendo como El compañero De mi hermana menor Le relataba Poesías Y poemas A mi madre De 101 años Increíble Realmente La lucidez Muy bien Déjenme buscar El numerito Porque no me di cuenta Ahora El primer que seoodle es Auxenve El primer acto fallido le fabriqueo un 4 así que tenemos se acuerdan que yo les había dicho que iba a tratar de grabar el otro día en la última grabación voy a usar las cartas de Dorian Virtue a pesar de que Dorian Virtue ya no cree más y dice que esto es una, como se dice, una herejía leer las cartas tenemos que saber que a través de la historia de los pueblos de las culturas todo son las cartas son medios por los cuales lo inconsciente lo que no no queremos escuchar o no podemos analizar es dicho por otras personas nos puede servir o no a veces hay coincidencias increíbles entre lo que pasa o sea que hay que tomar las cosas uno no está pecando todo está en la intención mi intención en este momento es empieza abril estamos a finales ya de hoy es 30 de marzo increíble les deseo una feliz pascua a todas las mujeres a todas las marías a todas las mujeres que estuvieron al pie de la cruz que fueron partícipes del milagro de lo que pasó de la historia real pero que fueron excluidas y han sido y son excluidas de lo que es el poder de la iglesia en eso hay algo que no me convence de la iglesia católica apostólica románica y de la cultura creo que en la cultura judía la Torah la ley de los hombres también el poder el sumo sacerdote es hombre no es mujer aunque creo que la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo muy bien antes que nada vamos a ver montón número 1 vamos a sacar el montón número 2 el montón número 3 vamos a dejar acá opa no se caiga y el montón número 4 vamos a poner tres cartas a ver que te dice los ángeles montón número 1 con las llaves que para mi las llaves abren una nueva etapa deben recordar que miren los los programas de en youtube miren esto del eclipse y todo lo demás pero no es momento de invertir no es invertir en el sentido de cosas electrónicas y todo porque hasta los pájaros que siguen un ritmo circadiano es decir del sol y de la luz y de las horas van a quedarse calladitos el día 8 de abril pero mañana entra mercurio a retrogradar vamos a tener que revisar muchas cosas en la firma de papeles puntualmente traten de mirar muy bien lo que firman y lo que voy a hacer luego de mirar lo que te dicen tus ángeles es una apertura para ver tu pasado tu hoy lo que vas a dejar atrás cuál va a ser tu resurrección decía qué es lo que hay que restaurar en tu vida y más que nada como una evolución futura por supuesto lo que uno deja atrás lo que hay que restaurar y qué es el desafío porque es muy fácil decir ay yo quiero cambiar yo me voy a pensar más en esto todo divino esperen a ver si puedo pero resulta que cuesta horriblemente a ver ahí entonces vamos a ver la última carta va a ser el desafío realmente ahora para el montón número uno qué te dicen tus ángeles visualiza la abundancia en todas sus formas tenemos tenemos un poder tan grande que todo lo que podemos visualizar se puede hacer realidad aunque venga por caminos que no logramos entender y eso es algo que estoy entendiendo tremendamente uno puede decir quiero hacer esto quiero hacer lo otro y resulta que hay algo que es cuando miren que increíble como la vela se proyecta sobre las cartas que luego logramos entender qué está pasando realmente bueno conectado una nueva red muy bien vamos a ver qué más te dicen los ángeles montón número uno afronta tus miedos financieros la abundancia no se trata de cuánto dinero tengo en el banco si me va a casar para pagar la luz o el agua sino la abundancia en todas sus formas la abundancia de salud la abundancia de alegría la abundancia de palabras sabias la abundancia de de desearle el bien a los demás y afrontar tus miedos financieros este tarot tal casualidad que habla solo de la economía estas cartas oraculares es ángeles de la abundancia el doggy virtue que las dejo con el colgado acá y recuerden que el colgado se puede soltar y recuerden que Cristo eligió romper con el antiguo ritual el sacrificio del primogénito y rompe con la antigua tradición eso es lo que quería redondear que me olvidé entonces cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso esto ya no puede controlarte libérate de los temores ocultos habla de lo que temes y te darás cuenta que en realidad no tienes nada que temer aunque muchas veces el miedo financiero viene quizá porque hay una realidad la realidad financiera que nos rodea pero yo creo que más que nada se trata de uno mismo como yo hago con lo que tengo sobre la mesa el mago para generar el trabajo o un ingreso los momentos más difíciles de la historia del ser humano se han creado los trabajos como cuando la pandemia más increíbles personas que no sabían que tenían esa capacidad como el ocho de oro por ejemplo empezar desde cero y les ha ido maravillosamente bien vamos a ver cuál va a ser tu desafío pedir que se satisfagan tus necesidades hay que pedir si tú no llamas el ángel no acude acudir en la ayuda es solo si elegimos libremente recibir ayuda pero si no pedimos pedir y se os dará cuántas veces nos quejamos y nos quejamos montón número uno y yo me incluyo y resulta que nos olvidamos de pedir no se trata de pedir un préstamo se trata de pedir 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 al ángel temporal pedir a nuestro ángel del portal pedir a la sabiduría pedir al paráclitos tener humildad para no creer que podemos controlarlo todo es decir dejar fluir las estoy abriendo delante de ustedes porque quiero que vean que uno no hace montones de cartas cuando ustedes vean una lectura en youtube donde las cartas ya están dadas vueltas empiecen a sospechar o tú no andas de shopping por youtube vieron buscando la respuesta apropiada hasta que encuentra la persona que sabe manejar su mazo y que sabe interpretar los símbolos sincronías se llaman muchas veces me han dicho es como si me hubiera tirado las cartas a mí tirado o abierto las cartas y es porque uno está en sincronía con lo que necesita saber montón número uno este es tu montón con un arcano mayor que vamos a ver ahora montón número dos montón número tres dos tres y cuatro muy bien vamos a empezar por tú el cambio el tema más importante para el montón número uno estamos hablando del mundo un fin de ciclo ya el arcángel Miguel más que nada que es lo que dos y uno tres la emperatriz estamos hablando corresponde a Capricornio esta carta así que al diablo y el mundo corresponde al asigno de Capricornio el trabajo la carrera te está saliendo el mundo la integración de la dualidad en todos los sentidos la dualidad sexual la dualidad el ánima en el en el hombre y el ánimos en la mujer el ánimos no de buen ánimo y déjeme ponerle una carta más un arcángel mucho más y el colgar momento de cerrar un capítulo de tu vida y con el arcángel Gabriel manejar la comunicación dos y una tres dos y una tres es increíble le salieron los dos números invertidos tres la emperatriz como bajo tierra en mi rija Venus la emperatriz Tauro perdón regida por Venus es va a estar Venus muy presente muy exigiéndonos concretar cosas como podemos dejar de sacrificarnos por lo que queremos o ocultar lo que queremos o seguir en esta etapa del colgar que puede ser una elección y con la emperatriz me da la pauta de que es la dulce espera ¿no es cierto? montón número uno estos son son el té lo que habría que dejar atrás ya dejar el sacrificio ya dejar esa etapa en la cual ese lugar físico quizá en el cual estés ya cumpliste ya puedes ver tu cosecha ya es el final de los arcanos mayores no tiene mucho que ver con la emperatriz vamos a ver tu presente el 6 de espadas anoche tuve un sueño con el 6 de espadas en realidad yo adoro el 6 de espadas que corresponde a acuario es cuando las cosas es el final de un tiempo de dificultades no siempre es que te vas a ir hacia la otra orilla o irte de viaje o moverte hacia las cosas este es el presente del montón número uno en el cual están situados o sea que esto sería algo así como el cambio de actitud el cambio de etapa el cambio que se viene un 6 de espadas como el 8 de bastos siempre indica un cambio vamos a poner una carta de futuro que la voy a dejar boca abajo una evolución futura ahí no me gusta leer el futuro o la resurrección podríamos llamarle el volver a levantarte levántate y anda Lázaro curarnos en nuestra propia patología en nuestras propias creencias en nuestras propias y le voy a poner la piedrita encima vamos a ver qué debes cuidar realmente lo que debes la acción que se te pide lo que debes cuidar no la voy a poner acá lo que debes cuidar cómo actuar vendría a ser y vamos a ver cuáles son tus mayores desafíos lo que debes cuidar y tus mayores desafíos vamos a ver lo que debes soltar muchas veces el mayor desafío en la vida es lo que tenemos que dejar ir para esta etapa en la cual entramos donde acá en el Uruguay empieza el año realmente después que el último ciclista porque acá se llama Semanas de Turismo somos un país laico llega a Montevideo eso se dice empieza el año vamos a ver las influencias que te rodean no no yo quiero ponerles cuál va a ser tu faro qué te va a ayudar qué te va a ayudar cuál va a ser tu faro tu luz y cómo te vas a sentir después de que hayas manejado este cambio recordando que esta es la carta del futuro déjenme correr esta para acá muy bien ya tenemos entonces la primera carta que nos habla de este la segunda carta que nos habla de tu presente tenemos un 6 de copas vamos a ver en qué área de tu vida se está produciendo este 6 de copas en qué área de tu vida se está produciendo este 6 de copas en el presente porque es como si fuera un viaje es el viaje el camino que tú vas a emprender a partir de mañana de lunes como he dicho y le sale el 10 de oro el 10 de oro con las 6 de espadas es un yo ya no me ocupo de lo que son los bienes materiales ya no me preocupa mi apariencia mi estatus quo yo me retiro del lugar donde mercurio la comunicación en la casa de virgo no me permite expresarme es como ya no me importa lo que pase esto te genera indudablemente el 2 de bastos un cuadro de incertidumbre porque no sabes si están escuchando realmente lo que dices sabes lo que quieres perfectamente pero no sabes quién te va a acompañar en este 6 de espadas vamos a dejar el futuro ahí vamos a ver lo que hay que cuidar el 2 de espadas ten cuidado conseguir tratando de mantener el equilibrio perfecto del 2 de espadas en tu vida ¿por qué? porque me sale el 6 de espadas con el 6 de bastos nuevamente porque es como que no le quieres contar a nadie por miedo a que no compartan los logros contigo entonces lo que vas a tener que cuidar sobremanera que es la acción es vas a tener que hablar de las cosas 6 de espadas 6 de espadas como inicio de la lectura y el 6 de bastos habla mucho de que no esperes o mejor dicho tú pronto número 1 no estás esperando el aplauso o el apoyo ajeno pero también el 6 de bastos nos dice no no podemos quedarnos con nuestra propia victoria sino agradecer a quien nos colocó en esta posición en esta posición de triunfo de logros de éxito sobre las vicisitudes de las cuales estamos saliendo muy bien vamos a ver el desafío el 8 de oros empezar de nuevo y lo que hay que dejar ir el 4 de oros que es la mitad que increíble 8 de oros y 4 de oros es apasionante porque es como el 8 de oros es recuperar el coraje de empezar de vuelta y salir de este estado de tengo miedo nunca he podido usar sol en capricornio el miedo al fracaso a la crítica y me aparece la necesidad del 9 de oros 9, 8 y 10 de oros corresponden a todo lo que tenga que ver con lo cotidiano con lo que haces constantemente vamos a ver cuál es tu faro la sota de espadas y cómo te vas a sentir un caballo de bastos es indudable que el faro es poder hablar hay una información hay demoras hay cambios de planes pero hay una verdad que se está se va a dar sin tacto vamos a ver por qué y lo que es interesante es cómo logras que van a venir estos eventos de lo mutable del caballo de bastos agitario el movimiento se te pide que repienses que apagues un poco tu fuego ahora vamos a ir al futuro pero déjeme ver por qué está la sota de espadas montón número uno y hay una energía en el entorno después del 6 de bastos que tú sabes que es como que no hay buena intención alrededor tuyo o con las personas con las que hablas es divino una sota todo divino pero viene con este tener que luchar por lo que quieres una carta de fuego vamos a ver por qué es lo que tienes que luchar por qué este es tu paro contra qué tienes que luchar porque estamos hablando desde un principio de movernos luchar para mantener la estabilidad la calma la paz tu propia paz tu estabilidad o quizá romper con ella si me sale el caballo de bastos acá es en definitiva cómo te vas a sentir y me está saliendo otra sota la sota de oro con el caballo de bastos habla cómo yo materializo cómo hago tangible cómo vuelvo realidad lo que quiero hacer habla de la economía caballo de copas signo de piscis cómo me quiero a mí mismo vamos a poner una carta más el caballo todo caballo bueno montón número uno si quieres concretar las cosas trata de no moverte por ahora ten cuidado con esta algo oculto ten cuidado o bien no ocultes tú tu propia verdad cambia la estrategia la carta del buen estratega espiren que voy a cerrar la ventana creo que mañana va a llover o esta noche creo que es el primer viernes santo que no llovió muy apasionante tu lectura montón número uno y déjame ver esta resurrección este si estamos tomando lo que es la liturgia o el ritual cómo cómo te restrenas te restauras cómo te levantas a través del seis de copas el seis de copas es una carta para mí tan tremendamente profunda rige a Scorpio un signo de agua es me levanto o soltando toda mi memoria cosas que de las cuales no tenemos la capacidad de dominar suéltame pasado cuando estamos basados toda nuestra vida está basada en nuestra memoria emocional y realmente es lo que nos da la fuerza para levantarnos cada día y seguir adelante pero por otro lado no es una memoria de la infancia es como si estuvieras buscando ese lugar de paz de serenidad pero también hay un hay que tener mucho esta es una carta de pasado siempre es una carta de pasado el seis de copas entonces que te está pidiendo tu resurrección este este el alma para renacer en la pascua que es de aquí a la otra pascua no vamos a poner voy a usar las cartas que quedaban porque está saliendo para el montón número uno el seis de copas que es su renacer me sale el siete de olos ya has plantado tus semillas hay una pausa cuidado con impaciencia no te preocupes corresponde a la casa dos a la casa de Tauro y generalmente es una carta quieta porque está saliendo esta carta porque tienes un no es imposible la resurrección si no asimila saliendo del dos de espadas que era lo que el cambio necesario si no hay un tres de espadas que es la tristeza entender que tenemos que sanarnos tenemos que romper los contratos con el pasado perdonarnos a nosotros mismos por tanto tanta expectativa en el otro o en la otra y también perdonar a los demás que no significa que estemos de acuerdo entonces hay un miedo yo creo a soltar responsabilidades del pasado y lastimar a otros con esta actitud por algo me está saliendo el caballo el azota de espadas y el siete de bastos y por qué te estoy pidiendo que no comentes que uses el tacto la astucia y la diplomacia porque con tantos caballos caballo de espadas caballo de copas caballo de bastos a mí me está hablando de personas que te rodean cuando salen más de dos caballos son energías de personas que te rodean y si al lado salen siete de espadas las personas que te rodean como que no acompañan no no huir de la situación o cambiar la estrategia por eso cuidado con este temor déjame ponerte una carta más espero que no salga el tres de oros mira lo que está abajo el seis de copas de vuelta montón número uno el cuatro de copas no te puedes curar todavía tú yo creo que vas a tener que esperar un tiempo seis de copas cuatro de copas déjame subir la música un poquito que se ve ay 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 que pasa miren que increíble lo que apareció música gregoriana esperen que la voy a apagar porque si no me van a no me van a dejar subir porque yo pongo música sin copyright muy bien tenemos un seis de copas escorpio y tenemos la carta de cáncer la luna en cáncer nos está indicando hasta cuándo sigo yo dice el montón número uno esperando 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 porque ya no aguanto más pero al mismo tiempo se duda de que el camino elegido sea el correcto o bien no se dan las circunstancias porque estamos en semana santa para que las cosas pasen porque todo está cerrado y acá me aparece la sota de bastos que la sota de bastos te está empujando a ese fuego que uses tu tu parte ingenua tu parte de originalidad con el caballo de espadas que ya te salió es decir tener una meta clara que tu sí sea un sí que tu no sea un no porque todo va a pasar tremendamente rápido mira todas las opciones con el dos de bastos que es la primer carta que apareció el dos de bastos es estás entrando hacia adentro pero vas a tener que comunicar lo que querés hacer es un viaje hacia adentro a una nueva concepción de las relaciones con los demás o contratos y sigue moviéndote a pesar de tu incertidumbre muy bien montón número uno ha sido un placer muy bien vamos a ver ahora el montón número dos yo creo que voy a cortar en el montón número dos y voy a seguir luego con el tres y el cuatro porque se me ha hecho tarde porque tengo la costumbre de estirar las cosas muy bien esto queda déjame correr esto para allá no quiero mezclar las cartas muy bien vamos a ver el montón número dos que te dicen por solo fíjese montón número dos vamos a volver acá que te dicen tus ángeles montón número dos aumento de sueldo o ascenos hay un flujo de abundancia este es el resultado centrarte en una nueva orientación siga siendo un buen trabajo el ascenso yo lo tomo y el aumento de sueldo lo tomo que quizá dejamos de gastar de dar el tarjetazo entonces el sueldo aumenta porque estamos controlando nuestra economía vamos a ver de qué se trata esto haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades cambia tu energía escoge una actividad interesante y divertida algo así como el dos de oros a ver cuál es el desafío flu y empleo bueno entre que hay un ascenso y el pluriempleo yo creo que van a estar tremendamente ocupados punto número dos puedes empezar a trabajar a media jornada mientras estás es como que no larguen un trabajo que ya tienen tu trabajo ideal despegar a este mantendrá totalmente y basta de quejas las quejas son afirmaciones de victimización que nunca son ciertas desde el punto de vista energético retoma el poder que se nos ha concedido tienes la libertad de no quejarte tenemos toda la libertad vieron como nos quejamos que los moquitos que el frío que el calor que el ruido con el aumento de tu confianza y tu asertividad ser asertivo indica que si se un si tu no se un no observarás que esto se transforma en realidad muy bien estamos hablando de trabajo para el montón número dos de trabajo la casa de de Virgo la casa de Capricornio y la casa de Tauro esperen que esta la voy a repartir acá así no se desperdician muy bien vamos a ver montón número dos esta entrada esta este nuevo viaje en cierta forma es un viaje a la independencia somos muy de quedarnos agarrados a las situaciones del pasado porque ya lo conocemos y hay siempre un temor tremendo al cambio déjenme ver que es como de verita tengo que decirles que hace mucho tiempo que no prendía una vela Santa María Madre de Dios un buen y se ve que la vela no se quiere prender esperen un poquito muy bien vamos vamos bueno vamos 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 es medio para oscira que lo voy a poner muy bien vamos a ver los arcanos mayores tres porque yo ando buscando un seis porque yo ando buscando un seis vamos a ver tu viaje bien es el nacedor pica bien bien Ustedes pueden creer que no, no he salido de la casa, no he ido al mercado a comprar el incienso como quise una abstención de gastos Muy bien Vamos a ver qué es lo que vas a abandonar Estamos entrando en un nuevo mes, lo que dejas atrás Ya no tienes que tomar la decisión, o ya la tomaste El arcángel Rafael, el arcángel Rafael se refiere a la salud, rige a Géminis, los enamorados La carta número 6 Estuviste sopesando tus decisiones Y se me cayó esta carta, que es la muerte Ya no tienes que decidir Cuando aparece la muerte es como que Esto ya no te preocupa más Tomar esta decisión, para qué lado agarro Me quedo con ella, con él Dejo este trabajo, no dejo este trabajo, lo cambio Se termina una fase O sea que esto es lo que en realidad ya va quedando atrás El camino que dejas Vamos a ver El presente Tu presente Montón número 2 Tu presente Vamos a ver el desafío, el nuevo desafío ¿Cuál es el nuevo desafío? Tenemos un nuevo desafío La voy a poner acá, si está bien Ahí se ve El nuevo desafío Recuerda que tienes la decisión Y el arcángel de la muerte Como algo que ya pasó El nuevo desafío Presente Y el nuevo desafío ¿Qué te va a apoyar o ayudar? ¿Qué es lo que te va a apoyar o ayudar? ¿Qué es lo que te va a apoyar o ayudar? La ayuda Siempre recuerda que la carta 4 es el apoyo Vamos a ver ¿Cuál es tu faro? ¿Qué te alumbra? ¿Qué te va a alumbrar? La guía Es una sugerencia de acción en realidad Esta es la parte más importante Porque es tu llegada Tu destino ¿A dónde vas a estar? ¿Qué te aguarda? Y El final de este viaje O este cambio de pisada Como solemos decir Que estás enfrentando Muy bien Vamos a ver la carta número 2 Los cambios Veníamos de un presente Con decisiones importantes Que ya no tienes que preocuparte Porque es como que se definieron Ya no me quiero meter A tomar decisiones en este momento Dice el montón número 2 Lo que hay que cambiar El 7 de bastos Y dale Cómo está saliendo el 7 de bastos Defiende tus ideales Y decisiones Y decisiones Mantén tu territorio Elige tus batallas Sabiamente Esto es lo que hay que cambiar En realidad Esta va a ser tu resurrección Es Es muy difícil Es muy difícil que yo les pueda hablar Del 7 de bastos Porque no sé cómo hacerlo Pero sí puedo explicarles Que cuando sale Con un cambio Es No No se acobarden No se entreguen No dejen Que la energía ajena Los domine Vamos a ver Cómo logras hacer esto A través de las 3 copas A través de la liturgia del agua Es una maravilla Es caer en un estado de amor Con uno mismo El resurgir de una relación espiritual Un crecimiento Tu intuición Un nuevo hogar Un nuevo espacio Vamos a usar las otras cartas ¿Por qué me está saliendo eso? Los cambios La resurrección Que se va a dar Un poquito Que se me dio vuelta Medio más La resurrección Que se va a dar Y me aparece El 9 de copas Soltar las adicciones Pero empezar a pensar ¿Qué quieres tú? Es decir ¿Qué quiero yo? No No quedarte En la energía En el vampirismo energético Ajeno En la competencia Pero empezar a pensar Bueno Le sigo el tren A los demás O realmente me centro En lo que yo necesito El 9 de copas Es una carta Íntima Y personal Corresponde Al deseo del corazón Que es tuyo No es de nadie más Que tuyo Y corresponde Al signo de Pisces Vamos a ver En tu vida En tu vida Puede ser que estés compitiendo Y el 4 de copas Es increíble Como se están repitiendo Las cartas El 3 de copas Indudablemente Indudablemente Estás en una competencia Afectiva Has dejado algo atrás O ya tomaste Esta decisión De dejar algo Para empezar Algo nuevo Puede ser en el orden Laboral Afectivo Y prepárate Realmente Para no Para hacer frente A tu seguridad De lo que quieres Estamos hablando De un equipo Tú y dos personas más Y tengo la leve sensación De que estas personas Te hacen Como que te hace sentir Pobre Descartada Descartado Y increíblemente Esta carta Es el nuevo inicio De una etapa Con otro ser humano Habla mucho De la relación De pareja Contigo Pan y cebolla Y la competencia Va a ser brava Pero sigue adelante Con lo que realmente Te deseas Muy bien Vamos a ver El desafío Lo que se te va A presentar En el camino El 10 de bastos El desafío Es Estás pronto Pronto Para terminar Un ciclo Porque te estás Cargando Con los problemas De todo el mundo Esta carta Corresponde A Sagitario Pide ayuda Tu vida Está en desequilibrio En este momento Y hay mucho estrés Puede afectarte Indudablemente En tu fuego No vale la pena Luchar Con el 7 de bastos Y el 10 de bastos Vamos a poner Una carta más Por qué me aparece Este desafío En el nuevo camino Y la sota De copa Lógico Esto es totalmente Emocional Es un amor Nuevo Una nueva fase En una relación Estás muy intuitivo Muy intuitiva Déjame ver Por qué Por qué Me aparece Esta sota ¿Qué quiere decirme? No puedo creer Ya empezamos Otra vez El 10 de bastos Suelta La palabra Dada Ya no Tienes que llevar La carga Arquena Dos veces El 10 de bastos No sé si la ven ahí Ya se empezaron A repetir Las cartas Así que La sota de copas Te está diciendo No escuches El narcisismo ajeno No escuches Porque la sota de copas Es el caprichito Bueno, mirá Que yo me voy a cambiar Dame una nueva oportunidad Pero escucha tu impresión Escucha tu cansancio Diste la palabra De cumplir Y cumplir Y cumplir Los 10 son puntos finales A las cosas ¿Qué es lo que te va a ayudar? El caballo de oros Tu faro El caballo de oros Generalmente se llama Nuestro ángel guardián Pero es Apurate Movete No te quedes En simples Palabras Hechos Y no Palabras Que tú sí Sé un sí Y que tú no Sé un no ¿Por qué me está apareciendo Este caballo De oros Que corresponde Al signo de Virgo Con el Ocho de Bastos Más claro Echale agua El ocho de Bastos Te está diciendo Que los eventos Se van a beber Mucho más rápidos De lo que esperabas Se terminan Las demoras Y todo está pasando Al mismo tiempo Es como que Tu gran desafío Lo que te va a ayudar Es salir Del estancamiento ¿Cómo vas a salir De este estancamiento? Con el ocho de Bastos Que es La comunicación ¿Cómo hablamos con la gente? Mercurio En Sagitario Mercurio Que estaba Acá retrogrado Y con el siete De copas Salte de la duda Ya no tienes Que mirar ¿Con qué me quedo? Me quedo Con lo conocido Me muevo Hacia lo nuevo Vamos a poner Una parte más Otra copa Cinco de copas Tres de copas Nueve de copas Siete de copas Hay una sensación De culpa De cómo yo voy a hacer esto Cómo no estoy valorando Todo lo que vivimos juntos Yo no puedo Darme el lujo De tener Este deseo Tan personal Y dejando de lado Que Con este siete de Bastos Que es precisamente Tu presente Estás con muchas ganas De retirarte el asunto O de hablar Las cosas De otra manera Porque El lucho de Bastos Tiene mucho que ver Cómo hablamos Con el otro Todo lo que sea Medio de comunicación Todo lo que sea La información Que recibimos Por WhatsApp Por la computadora Por internet Etcétera Etcétera Muy bien Una, dos, tres, cuatro, cinco Tu faro El tres de oros Te has sentido Indudablemente Fuera de la manada Excluido No ha habido Reconocimiento Pero esto es una carta Altamente positiva Es empezar de vuelta Empezar a poner Los cimientos Con el tres de oros Que corresponde A Capricornio Empezar a poner Los cimientos Y ya te ha salido No sé si No es una despedida De un lugar de trabajo De un equipo de trabajo No tiene por qué Limitarse solamente A la pareja Podemos sentir Un dolor tremendo Y una duda Y un conflicto tremendo Especialmente Cuando estamos En un ambiente Altamente competitivo Y tenemos otras metas Vamos a ver Este tres de oros Con el Tres de bastos Está Dos, tres El tu faro Va a ser Dar la espalda La abundancia Las cosas Están empezando A mejorar Tómate tu tiempo Y empezá A hacer planes A largo plazo A largo plazo Puede ser Después del 28 Después de toda Esta confusión Etcétera Vamos a ver Tu punto de llegada El cuatro de espadas Es indudable Que vas a dejar algo Tiempo de tomarte Una vacaciones Vas a tener que Esperar un poquito Antes de tomar Esa decisión importante Que todavía No has podido matar Es como que dijiste Ay no Yo no decido nada Yo me quedo como estoy El cuatro de espadas Corresponde a Libra A lo relacional Y tiene mucho que ver Con un estado De depresión Porque Es increíble Que te haya salido Como una sugerencia Tu punto de llegada Porque realmente Que esto es lo que Deberías agradecer Es que tu campo mental No vaya tan rápido Porque no puedes responder A esos pensamientos Que te están acosando Vamos a ponerle Una carta encima A la llegada Otra vez el caballo De oro Si el as Se te pide Por favor Montón número dos Que uses tu plano mental La liturgia De la palabra La mente clara Dejar de pensar Mejor me retiro Del asunto Y empezar A moverte Hacia tu objetivo Ya van dos veces Que te sale El caballo de oro Vamos a poner una carta más Da por terminada Esta situación Y a otra cosa ¿Cómo te vas a sentir A la llegada? El as De oro Pero por favor Es la oportunidad De rescatar Nuestra abundancia Hay una aventura Nueva Para incursionar En el área De los negocios Del trabajo De nuestro potencial Documentos Contratos Vamos a poner una carta más Y me aparece El diez de copas Y el ocho de copas O sea Que vas a dejar atrás Todo lo conocido Dentro de lo que es El orden Ya llegaste a un punto Final En lo que es La confesión De tu agua Ocho de copas Diez de copas Y nueve de copas Corresponden al signo De Pisces El diez de copas Es Tú sabes Que ya has dado Lo mejor de ti mismo De ti mismo En el orden Emocional Y material Y es tiempo De que empieces A crear Nuevas relaciones Pero Dando la espalda Porque hay una necesidad De moverte En la búsqueda De algo Que tenga Otro sentido Espiritual Para ti Muy bien Montón número dos Dejame poner las cosas En su lugar Y a ver si podemos Seguir adelante Si no se me cambia Esa la pobrecita Pobrecita Vamos a guardar estas acá Muy bien Vamos a ir Vamos a ir Al montón Número Tres Montón Número Tres En este Sábado De gloria Y creo que voy A completarlo Con este Otro Trabajo Esperen un poquitito No 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 A ver Este ¿Dónde lo dejé? Esperen un poquito Que no encuentro más Acá Ahí está Vamos a usar Las cartas de Ryder Mr. Ryder Mr. Ryder White Y Pixie Coleman Montón Número Tres Vamos a ver El arcano mayor Antes que nada Que me dé una orientación Montón Número Tres Bueno Se me volaron dos Déjenme Tomarlas nuevamente Porque no se logra Muy importante El orden En las cartas de Karen Tenemos la estrella Es tiempo De empezar A actuar Estás en el camino Pero hay que moverse No quedarte sentado Esto ya pasó Esto ya estuviste Con una expectativa Siete y una ocho Era la carta de la fuerza Hacer planes A largo plazo Pero moverte Hacia esos planes Que estás haciendo No esperar Que los demás Resuelvan las cosas Por ti Vamos a ver Por qué me estás saliendo En el momento presente En este viaje A una cierta independencia Emocional Con el mago O sea que tu anhelo mayor O sea que tu anhelo mayor Es no solamente El arcán Carrasiel Ya estás pronto Tienes los recursos Y la habilidad Y la habilidad Para manifestar Lo mejor En tu vida Cuando hablamos De manifestación Yo hablo De creación De hacer Con las manos Un poquito Un poquito Que voy a tomar Un vaso de agua Hoy fue un plato Con mi nieto Que decía Quiero agua con gas Muy bien Vamos a dejar Los arcanos mayores Acá Y vamos a ver Qué te dicen Tus ángeles Montón Número Tres Estoy tomando Hermosamente La velita Montón Número Tres Cooperación En lugar De competitividad La cooperación Lo que es tuyo Es tuyo Y nadie Te lo puede quitar No hay necesidad De competir Es algo así Como el cinco de bastos Tienes Total acceso A la abundancia Para ti mismo Y para compartirla Con otros Hay una alianza De colaboración Laboral Y amorosa Vamos a ver Qué más Libérate De la culpa Esta es una carta Muy fuerte Solemos Sentirnos culpables De la dicha Que sentimos Y de las cosas Maravillosas Que nos pasan Cuando dejas Que tu luz Brille con fuerza Inspiras a otros Perdónate Por lo que tú Crees Que has hecho O has dejado De hacer Y confía En que eres Amada Y amado Incondicionalmente Aprende Aprende de los Errores Pasados Y úsalos Para crecer En lugar De castigarte Por ellos ¿Cuáles son Esos errores Pasados? El consumidor Responsable ¿Vieron cuando uno Gasta demasiado? Cuidado Con la tarjeta Vamos a ver Cuál es el desafío Para el montón Número tres Recibir No conlleva riesgos No te sientas culpable Por pedir ayuda No tienes por qué Estar siempre Solo Sola Haciéndolo todo Cuando más Te permite recibir Es un intercambio Energético Eso es decir No Te regalo mi tiempo No Eso es un acto De soberbia Yo soy Muy de hacer eso Abre los brazos Para creer Que uno puede Solo Abre los brazos Para recibir Y ser el cauce Del bien Que llega a ti Y pasa A través de ti Vamos a ver Por qué te está saliendo Esto Motón número tres Recibir No conlleva riesgos Colaboración Consumir Hay que aprender A trabajar en equipo Cambio de trabajo Otra vez no puede ser Esperen un poquitito Y eso que tengo Las otras acá Muy bien Así que hay algo De la culpa Acá No te sientas culpable Por querer Por tener expectativas Por tener sueños Por tener esta capacidad Maravillosa De poder crear Con lo que tienes En el espacio Que estás El mago También habla mucho De una relación Afectiva Habla de los hijos Recuerden que Mercurio Va a entrar Retrógrado Mercurio Ahora Vamos a ver Con las cartas Que le quedan Que me quedan Para el montón Número tres Ya sabemos Lo que Estás dejando Atrás Vamos a ver Tu presente Vamos a ver Los cambios Que se están Gestando En cierta forma Lo que te aguarda Vamos a ver Lo que te va A ayudar Apoyar Apoyar Algo siempre Nos apoya Aunque no nos demos cuenta Vamos a ver Tu faro Tu luz Que Que Cual va a ser El Aunque sea A veces No logramos Ver las señales Es como esa luz En la oscuridad ¿Qué pasa? Muchas veces Decimos Yo no sé Para qué lado agarrar Entonces nos sentimos Más confundidos Todavía Y no nos damos cuenta Que esa misma Confusión Es lo que nos está Diciendo No No insistas Con esto Vamos a ver Lo que te guía Una acción En cierta forma Este faro Es Es una acción Sugerida Vamos a ver Tu punto Deslegada Y vamos a ver El resultado De este viaje Porque estamos Viajando En un tiempo Estamos Haciendo una lectura Proyectiva Vamos a empezar Entonces Por tu Presente Perdón Presente No Perdón Perdón Estoy cansada Por lo que va a cambiar La sota de ojos Tiene siempre que ver Una sota Con todo lo sensitivo Con bajar a tierra Con concretar Una nueva área De estudio Una nueva área De trabajo Una nueva área Es como que te arriesgas A hacer algo Más desafiante Por algo Hasta el mago Y por algo Te salió La estrella Vamos a ponerle Cartas encima Vamos a usar El tarot de baile Espérenme un poquito Ay Déjenme sacarle Los reyes Y las reinas Que no va Si se me cuela Alguna Muy bien A ver De qué me está hablando Para el montón Número 3 Estos cambios Esta resurrección Cierta forma es Que te va a ayudar El 5 de bastos Hay que aprender A competir sanamente Pagar el derecho de piso Pero tampoco Pero más que nada Salirnos de la sombra La sota de oro Te está diciendo En ese grupo Que estás No vale la pena Y el mago Habla mucho De un trabajo Independiente También Y con el 10 de espadas Como que te está diciendo Bueno Qué te parece Si cortás Con las discusiones La pérdida de energía La competencia De ideal Y empiezas A no depender Más De la aprobación O de que alguien Te accederá Salirte De la incertidumbre Muy bien Vamos a ver El gran desafío El 9 de copas Nuevamente Lo peor que te puede pasar Parecería que se cumplan Tus deseos Tiene mucho que ver Con un deseo personal En qué orden Es ese deseo personal Te hace sentir culpable Y tiene mucho que ver Con dejar tu estabilidad Con el terror 9 De la profecía autocumplida Ay Si dejo esto Estábamos en un 10 Todo divino Y nos volvemos a un 9 Ay Como Yo quiero esto Pero cómo voy a dejar Esta seguridad Cómo voy a dejar Y si me va mal Y no encuentro Mi punto de estabilidad A ver Vamos a poner una carta De esta Montón número 3 El 10 de espadas De vuelta Miren 10 de espadas A ver si lo ven ahí Ya nos vea Y 10 de espadas O sea Que con la misma Carta Que te está dando De tu presente Te aparece Que es De una vez por todas No sé Ese contrato De obediencia De vida Con los demás No de vida Sino de vida Trata de Ya se terminó Yo en este ambiente No puedo seguir Y Tengo que salir De esta zona De confort No puedo quedarme esperando Que se alineen los astros Para lograr Lo que deseo Vamos a ver En la postura 1, 2, 3 Lo que te va a ayudar Punto de apoyo En las espadas Las inspiración Las ideas La liturgia De la palabra Ver la verdad De la situación Un Muy desafiante Inicio En el camino Que vas a empezar Vamos a ponerle cartas Con el 3 de espadas Lógicamente A la reacción Y qué me van a decir Y qué va a pasar Y si me va mal Y se van a tener Que enterar Dos cartas de espadas En el desafío Puede ser emocional Laboral Creativo Con los gastos Tú lo vas a adaptar A tu realidad Habla de lo relacional El 3 de espadas Corresponde a Libra La asociación Con quién Y es bravo Dejar las cosas atrás ¿No? Y hay cuidado Con pretender Revivir situaciones Del pasado O retomar Yo creo que El gran desafío Acá se trata De que vas a tener Que decir Suéltame pasado Dejando de lado Que no sé Si no estás Por retomar Algo Que dejaste atrás Hace mucho tiempo Tuvieron una experiencia Muy dolorosa Vamos a poner una carta más Porque esto es un desafío Aparecen 7 de espadas Hay un temor Hay Hay que revisar los planes Hay algo Que no es el tiempo propicio Para algo Una cosa es hacernos El plano mental De lo que queremos Y otra cosa es empezar A basarnos en Si porque vos me hiciste esto Porque vos me vas a hacer lo otro Y me va a pasar esto Y me va a pasar lo otro Con el 9 de espadas Que está acá ¿Por qué me está saliendo Entonces 7 de espadas? ¿A quién se refiere el 7 de espadas? Para el montón Número 3 ¿Por qué esto es lo que te va a ayudar? Ay no puedo Bueno Ya empezamos con la pavada As de espadas Y as de espadas Las cartas se irritan Cuando uno saca Los mazos ¿Saben? Vas a tener que tomar La decisión Me quedo sola Me quedo solo La carta de Virgo Yo quiero empezar Algo nuevo Es como que tienes Temor Acá se te está pidiendo ¿Por qué no cambias Un poquito la estrategia? Trata de De que tus planes Sean concretos Pero también Salir de De este encierro ¿Por qué estás En esta situación De encierro De soledad De autocomplacencia? Por supuesto Yo sé que puedo Es una carta brillante En ese aspecto Y me sale El 10 de copas ¿Por qué me está Saliendo El 10 de copas? Espérenme un poquitito Porque tú vas a empezar Una sociedad nueva ¿Y cómo le dices? Yo creo que acá El tacto La astucia Y la diplomacia La vas a tener Que tener tú O asesorarte Muy bien Porque tú Vas a tomar Esta actitud De que sea Revelada Una verdad Es como decir Mira Hasta ahora He estado Sola Solo Trabajando Para todo el mundo Aislada del mundo No ha habido Mucho acompañamiento Que digamos Pero sin embargo Hay algo Que tiene que ver Con la familia Y con Una nueva relación O una nueva forma De relacionarte Con la familia Pero hay que hablar La verdad Hay que Destapar Las ollas Muy bien Esto es lo que Te va a apoyar Al mismo tiempo Cambiar la estrategia Asesorarte Muy bien Leer la letra chica Es lo que pasa Cuando Mercurio Está retrógrado Vamos a ver Montón número 3 Las sugerencias Tu faro El 7 de copas Demasiadas lucecitas Prendidas Para hacer un faro Hay tanta confusión Tanta pérdida de energía Porque tienes que tomar Una decisión compleja También habla De dejar de buscar Las excusas Ay, será mejor esto Mejor lo otro Ay, no sé con qué quedaron Me quedo en Guatemala O me quedo en Guatepeor Me quedo con María Me quedo con Juan Hago esto O no hago esto Ay, y al mismo tiempo Que es lo El faro Es como que no logras Ver lo que quieres Con nitidez Tu faro Está apagado Vamos a ver por qué Y hay una situación Económica Hay una responsabilidad Estás evaluando La carta corresponde A tu patrimonio A la casa de Tauro Es cuánto tengo que pagar Cuánto voy a cobrar Cómo hago para saldar Mis deudas Pido un préstamo Esa es la confusión emocional Y otra vez El caballo de oro Lento, lento Y Miren un poquitito No puede ser que se me repita Los cambios ¿De qué se trata? De seis de oro Pero Seis de espadas Seis y seis Bueno Una vez que tengas equilibrado El hecho De que te des cuenta Que te están Lo que estás recibiendo No es lo suficiente Vas a lograr Este cambio De actitud Este salir Del siete Para entrar al seis Tenemos dos seis Vamos a ver A dónde vas Con este seis de espadas A dónde vamos Tauro número tres Hay que ver Es como que quieres ocultar la verdad Que no se enteren de nada Ya estamos en un tres de espadas Estás tratando de mantener la santa paz Hasta que este movimiento se dé Porque hay una situación económica para resolver Si tienes intención de empezar algo Que es en definitiva Tu fuerte Es como que vas a tener que hablar De cuánto me van a pagar Cuánto Hacer los números Pero al mismo tiempo ¿Por qué hay una necesidad de movimiento? Porque el lugar donde estás Y con lo que quieres empezar Es como que no te alcanza No, no No, no No, no No te colma No hay un reparto equitativo Vamos a poner una carta más Hacer dos Vas a entrar a un mercado altamente competitivo Y es como que tienes temor Mucho temor De comentar las cosas Por la energía que te rodea Y vaya energía que te rodea Si te pueden trancar las cosas mejor Pero el cinco de espadas Es una carta de entender nuestras limitaciones Corresponde Está previa al seis Es una forma de dejar atrás algo Y encontrar el equilibrio Tener un Lo único que deseas Es un poco de alegría De paz De balancear los gastos Lo que ingresa Lo que sale Tu tiempo Corresponde a Capricornio Vamos a ver entonces La llegada Y me habla del ocho de espadas Como que no hay llegada A ningún lado Porque hay demasiada información Hay una ilusión De sentirte atrapado Sin salida Dejando de lado Hay una falta de autoconfianza Ni miedo Ni miedo a actuar Ya tenemos el siete de espadas Acá Siete de espadas Y ocho de espadas En este orden Corresponde a Géminis Acá tenemos el mago Hay demasiada información Y no sabes para El siete de espadas Tiene mucho que ver Con el siete de copas Porque una cosa Es una confusión emocional Y otra cosa Es un Yo no sirvo Yo no puedo Es como si te hubieran hecho Magia negra Un mal oficio Vamos a ver Por qué me está saliendo esto El siete de oros Ay, valdrá la pena Mejor Y no puedo creer Ustedes vieron Como se volaron Se volvieron A repetir las cartas Entonces Yo diría Que termines Con esta duda Tremenda No Mejor me quedo Como estoy Con el seis de oro No Deja la impaciencia De lado Deja las dudas De lado Carta quieta No dudes De ti mismo De ti misma Pero indudablemente Estás sufriendo El efecto colateral De algo La situación económica Del país La situación Laboral La situación emocional Y se me voló La reina de copas Yo dije Que hay una reina Por acá Que casualidad La reina de copas Rige al cuatro de copas Estás Es una lástima Realmente Montón número tres Porque Una cosa Es no poder Hacer las cosas Y otra cosa Es este saber Ya has experimentado Tanto en tu vida Hay un estado De tedio Hay un estado De desgaste emocional Hay una tristeza Hay como Como que te hacen Caprichado Con algo Vamos a ver Que es Y Esto está generando Un campo Te han informado De cosas Te han dado Mucha manija El efecto colateral Y me vuelve a salir El caballo de oros Y el cinco De copas Que se me cayó Hoy Que pasa acá Acá te están dando Demasiado No Que mejor Espera un poquito Demasiada Información Que es el cuatro De copas Y que te Mire ese puente Maravilloso Que está allá Si quieres Quedarte En tu estabilidad En tu monotonía Es tu problema Vamos a ver A tu destino La llegada El tres De copas Hay un equipo Hay una celebración Hay una necesidad De alivianar Salirte del cuatro De copas Salí a correr Salí No sé Hace algo Que te guste Vamos a ver De que se trata Este cuatro de copas En lo que es La llegada Con el cinco De bastos Que creo que ya Nos salió por acá Acá La primera carta La competencia Los detalles Los conflictos Es indudable Que estás en una relación Conflictiva Esto es a nivel familiar A nivel de tus bienes A nivel de la familia A nivel de la comunicación Y te está pidiendo Y te está pidiendo que Dejes de lado La apariencia La preocupación La angustia económica Y mira El haz de bastos Que encienda tu fuego Una nueva oportunidad Cuando aparece un haz de bastos Vamos a poner una carta más Son cambios energéticos Para siempre ¿Y quién pudo salir? Vamos arriba Montón número tres Todo va a estar bien Solamente que no estás Acompañado Por las personas Indicadas Estás escuchando El canto De las sirenas Y eso es falta de fe Es muy fácil Escuchar a los opinólogos A lo que se dice de mí Y no poder escuchar Nuestro propio Nuestra propia voz interior Es muy embromado ¿Cómo se hace? Vas a tomar un pedazo de papel Y vas a escribir ¿Qué es lo peor Que me puede pasar? Sí Dos puntos Ella o él Nunca pongas tu nombre Nunca hables en primera persona Hace esto o lo otro Esa es la respuesta Ahí vas a encontrar tu respuesta Montón número cuatro Vamos a ver ¿Qué dicen tus ángeles? Tus ángeles de la abundancia Montón número cuatro ¿Quieres agua chiquita? Tienes que agarrar A ver mi amor Vení Ay me olvidé de la telecomer Vení Venga Tienes que agarrar ¿Qué dicen tus ángeles? Ahí está Bueno Perdoname Me olvidé A ver, una bolsa. Que tiene salida, mi amor. Muy bien. Muy bien. Ay, pobrecita, me olvidé de darle a comer. Vamos a ver montón número 4. Vamos a ver las cartas de Raider acá, para completar. ¿Qué dicen tus ángeles de la abundancia, montón número 4? Organízate para alcanzar el éxito. Que no te intimide esta palabra. Es una forma de garantizar la claridad de tu propósito. El pensamiento, tu espacio, el lugar donde trabajas, el lugar donde vives, tus finanzas. Planifica la siguiente etapa. Tenía sed, mi amor. Esperen un poquito que voy a cambiar la música. Esperen un poquitito. Ay, que está lenta la cosa o está saturada. Miren que lo más probable es que con este Mercurio retrógrado, todo lo que tenga que ver con las computadoras, los celulares. Se está pidiendo en Estados Unidos, inclusive. No es invento mío. Esperen un poquitito. A ver. El tema se llama Bright Future. ¿Ven que anda mal? Futuro brillante. Vamos a empezar de cero. Pobrecita, nada más. Muy bien. Vamos a ver tu segunda carta. Una lista de agradecimiento. Cuando empezamos a contar las bendiciones que tenemos, la luz, una velita, las almendras que están ahí atrás mío, enumeran las cosas buenas que te rodean. Sentir gratitud por lo que ya tienes te ayuda al volver a tu corazón. En lugar de obsesionarte con las preocupaciones y con lo que te falta. ¿Por qué o por quién te sientes agradecida o agradecido en este momento? Cuando uno empieza a agradecer lo que ya tenemos, yo les puedo asegurar. Yo no hay día que me acuesto a dormir sin decirle, gracias Señor por todas tus bendiciones. En la luz, el agua, el agua caliente, el agua que me llevo a la botella al lado de mi cama. El repelente para los mosquitos, porque están bravísimos los señores mosquitos a las mosquitas, porque en realidad son ellas las que nos chupan la sangre. ¡Ay, Lucky, por favor! Muy bien, y vamos a ver el desafío mayor. Montón número cuatro. Opa, se me cayeron dos. ¿Cuál es tu desafío mayor en este momento? El merecimiento. Yo me lo merezco. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Pero el merecimiento tiene un doble sentido. ¡Ja! Yo no me merezco tanta dicha. Yo no me merezco tanta desgracia. El merecimiento habla de que mereces recibir apoyo que te va a permitir centrarte en tu propósito vital. No puedes reconocer tus cualidades aún. Confía y verás lo increíble que eres. El merecimiento también se puede tomar, déjeme poner una carta encima, como un hecho de que hay un sentimiento de que es un desafío, de que quizá los demás te estén diciendo, bueno, pero con todo lo que tenés, querés más todavía. Y me aparece positividad, fe y optimismo. Yo no estoy, es la carta de la fuerza, ¿no? No estoy haciendo un bypass espiritual acá de, que hay, tenés que loa, tenés que tener la ley de atracción. Pero sin embargo, ¿qué es la positividad? No permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino. Es como que uno dice, está, bueno, yo quería tal cosa, pero en realidad no me lo merezco. No permitas la energía negativa. Por eso yo le dije, esta carta es un obstáculo. ¿Cómo sale de esto? Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Muchas veces hemos ganado o hemos perdido, o simplemente estamos enojados porque no se nos pagó lo suficiente, o no se nos pagó nunca. Y en lugar de eso, piensa en el dinero como una energía, como una herramienta que te va a ayudar para ayudarte a ti mismo primero, porque si uno no está bien, no va a poder ayudar a los demás. Y después, un pequeño diezmo. Pero esto me encantó. Organízate para alcanzar el éxito. La fejo acá. Muy bien. Vamos a ver los arcanos mayores. ¿Cuál es el primero que sale? Para tu nuevo viaje montón número cuatro. Montón número cuatro. Con esta llavecita, que todavía abre un mueble. Esto es lo que ya vas a dejar atrás. El loco. Como que ya ha llegado un punto, el arcángel Metatron es lo mental, rige agua, indudablemente. También se dice que rige a Aries. Es lo que dejas atrás, o perdiste quizá la oportunidad de tirarte al agua en algo. Vamos a ver de qué se trata. Y habla del emperador. Esto ya quedó atrás. Lo lógico, las estructuras. Ahora está hace una etapa en que el arcángel Miguel, aunque yo al emperador lo asocio a Aries, como todo el mundo, pero esto ya quedó atrás, junto con esto legal, por lo cual estaba luchando. Hacer lo que uno cree con otro. Ya no te estás jugando, ya hay una etapa superada. Cuando hablamos de loco, hablamos de... Es como que estás... A ver, monstruo número cuatro. Tomaste decisiones que te llevaron a un camino perfecto, te arriesgaste, te tiraste al agua, pero hay algo ahora que estás en una búsqueda de equilibrio con la justicia. O bien pudo haber sido una disputa legal, en la cual tuviste que jugártela, arriesgártela, y con la justicia tuviste que creer en ti, luchar por lo que pensabas. Vamos a ver, monstruo número cuatro. Los cambios. Tu resurrección. El empezar de vuelta. Lo que se va a restaurar. El volver a levantarse. Para seguir adelante. Vamos a ver el gran desafío. Tu gran desafío en este momento, montón número cuatro. Es tu gran desafío. Lo que te va a apoyar, lo que te va a ayudar, montón número cuatro. Lo que te ayuda. Vamos a ver tu faro. Lo que va a alumbrar el camino. O, como les vuelvo a repetir, a veces puede ser algo positivo, negativo, pero una vez que logramos detectar el problema, sabemos para qué lado agarrar. Si sabemos que estamos en un estado de dudas, sabemos que estamos en un estado de paralización, si sabemos que estamos en un estado de confusión, o bien puede ser una carta maravillosa que te oriente. el faro es una luz en la oscuridad, para evitar chocarnos contra las rocas. y vamos a ver tu faro. Tu faro. Vamos a ver a dónde te va a llevar esto. El viaje. Este viaje. Y vamos a ver la más importante, que es la llevada. Se me cayeron dos. Muy bien, doctor número cuatro. El cambio. ¿A qué vas a renacer? Caballo de copas. Tiene mucho que ver el caballo de copas con un estado emocional, una invitación a moverte socialmente en todos los órdenes, a quererte a ti mismo, a relacionarte quizás con una persona de piscis, porque el caballo de oro representa piscis, pero también lo que te va a ayudar a cambiar es con la sota de copas empezar a creer nuevamente en lo emocional, en tu intuición, o quizás, no sé por qué, me da la sensación de que hay que salir del embrujo del enamorado que no cumple. No, es retomar. Es volver a volver a empezar, que no se apague el fuego, volver a reintentar, no solamente valorarte a ti misma, a ti mismo, sino seguir tu intuición en retomar algo de lo cual eres tremendamente capaz. Muy bien. Vamos a ver los desafíos. el nueve de bastos. Protege tu entorno, protege tu energía, protege lo que has creado, confía en ti misma, la carta del coraje antes de dar por terminado una etapa, pero también es salirnos de esta duda constante, yo tengo que cumplir con todo el mundo, corresponde a Sagitario, la palabra dada, la carta de la residencia, y del cinco de oros. El cinco de oros, que son los miedos, podré, no podré, es la sanidad, y yo de aceptar los cambios. Y es una necesidad de dejarlo estable y largarte este ocho de oros. Habla del autoempleo, vamos a poner una carta encima, y del tres de bastos, por favor. El desafío es dar la espalda a tus miedos, poner límites y empezar a otear el horizonte con esta certeza del tres de bastos. Vamos a poner una cajita más. Y darle espalda, no desle espalda a tus sueños, dale espalda a lo que no te sirve, nadie te echa. Vamos a ver lo que te va a apoyar. El cuatro de copas, salir de la duda, darte cuenta que estás paureando una enorme oportunidad, el tren pasa una sola vez, es salir del tedio, abrir tus ojos a las miles de posibilidades que se presentan. Con el dos de copas. No estás seguro, ni segura de esta nueva relación. Puede ser una relación que continúe o que crezca más profundamente. Una carta de perdonarnos, de entender al otro. Hay una resolución positiva de un conflicto que te tiene en estado de impaciencia. El rey de espada y la reina de espada se me volaron. El campo mental. Estaban metidas adentro del mazo. Vamos a salir del agua, mi amor. ¿Me quedo o no me quedo? Ay, yo no sé para qué la voy a agarrar. ¿Podré creer en esta persona? ¿Por qué estás dudando? Hay dos ofertas, indudablemente. Montón número cuatro. Esto es lo que te va a ayudar salir de las dudas, salir de... me defino por una cosa. Opa, se voló. Y las de oro se voló. Se voló las de oro con las llaves. No dudes, por favor, de tu potencial, de empezar de nuevo, de esa fuerza. Puede ser una sociedad laboral, puede ser una asociación nueva, puede ser afectivo esto. Vamos a ver cuál es tu faro. Y tu faro es el dos de oro. Mira qué belleza. Haz de oros y dos de oros. La necesidad de tomar una decisión y equilibrar, balancear y tomarte las cosas con más levedad. No angustiarte tanto. Quiero más tiempo para mí. Con el nueve de oros. No quiero vivir trabajando para todo el mundo. Yo soy... Perdón. Autosuficiente. Vas a tener que estar un tiempo a solas contigo mismo y habla de el éxito en el autoempleo. Ese nueve de oro corresponde a Virgo. Capricornio y Virgo. Vamos a poner la carta encima a tu faro. La sota de oros. Por favor. A ver, sota de oros. A moverse. A prender el fuego. A salirte del estado del signo de Sagitario. Es un estado no salirte, sino tomar el fuego de Sagitario. quizá signo mutable, caballo de bastos. Y con el tres de oros. Dos de oros. Tres de oros. Capricornio. Casa de la carrera. Nueve de oros. Virgo. Casa de tierra. Y el ocho de oros. Acá. Acá, perdón. En tus metas. En tu nueva... En tu resurrección. Eso sí, necesitarías un espacio de vísera sopa. Déjame ponerte una carta más. Para el éxito. Para desarrollar tu potencial. Tú ya sabes que puedes. La casa de Leo. La creatividad, los hijos, el placer en todos los órdenes. Vamos a ver la llegada. La llegada, digo, perdón. Sí. ¿A dónde te lleva esto? Y lo que hay que agradecer más que nada. El cinco de copas. Hay un estado como que todo lo que dejas atrás te va a ser desvincular de una cantidad de cosas. Y las cosas como que no están saliendo como tú creías porque las personas que es el cinco de copas. Es cuando no nos apoyan en lo que queremos hacer. No vale la pena. llorar sobre la leche hervida. Esto ya pasó. Cinco de espadas y el nueve de espadas. Se ve que vienes de una etapa de haber perdido mucho con este loco, con el emperador y lo legal, la justicia. y estás en esta etapa de que todavía estás sintiendo no será culpa mía porque siempre que nos va bien en algo tomamos una decisión primero aceptar primero aceptar las limitaciones lógicamente pero es una carta en la cual tienes que revisar los motivos que te están impulsando que no sean la culpa que no sean la bronca contra alguien y con el nueve de oro de espadas esa noche insomnio esa procesión to cumplida estás esperando que pase lo peor dejando de lado que para mí ustedes que saben que me encanta el nueve de espadas vieron que soy anormal porque es en la noche insomnio que vas a ver y te quedas ahí acostado pensando pensando acostado me sirve no me sirve el tres de cuentas ya no te sirve la triangulación ya no te sirve el equipo donde estás yo creo que salió recién el tres de copas un poquitito esperen un poquitito no el dos de copas y el cuatro de copas tienes todas las copas esperen un poquitito no te gusta la gente que te rodea y en lo relacional ha habido una decepción muy grande pero que eso no te no te convierte en una persona vengativa ojo por ojo todos nos quedamos ciegos vamos a ver entonces cómo te vas a sentir y deberías agradecer esta experiencia que te ha fortalecido tanto el cuatro el de oro de bastos y el seis de bastos acaba de salir repetir el seis de bastos en tu faro dos veces repetida el seis de bastos seis de bastos es una carta de yo estoy en paz estoy en un estado de estabilidad quiero serenidad quiero serenidad en mi casa en mi espacio físico es la completitud de un proyecto donde realmente hay una victoria y hay un reconocimiento o premio al esfuerzo a pesar de todo pero esto te está pidiendo por favor que actúes pensando muy bien cuáles son tus prioridades el caballo de espadas tiene mucho que ver con la comunicación mercurio y el caballo de copas dale con la ya me salió el caballo de copas acá yo no sé si te vas a si eres una persona de piscis o te vas a dedicar a trabajar con personas y ayudarlas en alguna forma a cambiarles la cabeza a informar con ideas nuevas y viene un cambio tremendo un logro extraordinario en el área de la comunicación del desplazamiento del movimiento se me coló la reina de bastos y así logras sagitario sagitario tenemos a sagitario acá logras moverte y soltar la carga que ya no te sirve montón número 4 ha sido realmente un placer estar con ustedes en este sábado de gloria ya son las 22 y 35 ya pas entramos a la pascua muy feliz renacimiento a todos en sus proyectos en sus metas que tengan claridad en lo que quieren hacer y en el fondo del mazo estarás debastos muy bien déjenme sacar las reina si no aparezco por unos días es porque tengo que cambiar el lunes tengo que cambiar la computadora y tienen que llevársela y eso va a llevar quizá unos días y la otra la chiquita pobrecita se pone medio caprichosa y no me da el tiempo digo no me da el tiempo pasa dos horas para subir diez minutos capaz que sigo subo pequeñas grabaciones especialmente para saludarlos mañana en el día de la Pascua y en honor a nuestro Cristo a la figura crística a la energía crística me despido de ustedes muchas gracias por estar que tengan un hermoso domingo y vamos a apagar la luz para dejarles esta luz con la que empecé tromba